2, 1, creatividad Me han puesto creatividad Más bien yo soy creativo y activo con mi rival Yo no sé ni lo que digo, sigo el camino hasta el final Viendo como no, discuto y hasta volvo como despreocupado Como sabiendo que la suerte ya ha vivido de mi lado Mirando el punto fijo, estando muy despreocupado Teniendo el bolsillo lleno y el estómago cerrado Yo tengo el estómago cerrado Tengo ansiedad hace 3 años y nada tragado Yo no sé que tenga en este momento suerte de mi lado Soy el mejor cuprier del centro y los dados trucados Siempre me sale 6 cada vez que lo pido Hay veces que hay que bajar al parque bien vestido Pero unos te lo respaldan tus amigos Es por lo que has ganado y por lo que otros han vivido Tú no eres un cuprier, yo tengo que entender Estás en la mesa y no te dejan comer Toda mesa buena tiene un camarero fiel Que es el mismo que nos pone y más tarde quita el mantel A mí me sale solo, no tengo que hacer Tengo cinco dedos por gente loca poste Metiendo la mano al fuego casi nunca me quemé Y la vez que lo hice lo recordé Yo lo dije otra vez, metí la mano en el fuego Y yo tampoco me quemé Hay un camarero que quita la mesa y el mantel Y si le pagan poco se vuelve a su casa a las 10 No hasta las 12 que cierra el restaurante Me da igual quién está, yo lo cierro igual Si no me pagan será culpa del mayor Pero no lo pago yo, me da igual Necesita el sueldo aunque lo que cobra no se lo merece Y eso es lo que a vida te hace cambiar los ejes La vida te da lo que mereces Como no sé si voy a estar pa' la batalla presente Que gane el que de los dos se haya dejado el corro más caliente ¡Tiempo! Tengo que hablar en táctica La táctica del caimán Es cuando no te buscas yo me pongo a entrar En la batalla no sé si estará Prefiero ganarme la pasta estando enfrente de un radar Estando enfrente de un radar Con lo que los jefes amplios se llenan su capital Tú cuando rapeas en la táctica el caimán Porque el ojo que no duerme es el que descuida al jaguar El ojo no descuida al jaguar Porque la suciedad es muy grande Pero es la jungla de cristal Yo no necesito por el que ganarme el capital Yo tengo la cara de capital como Karl Marx Esto no es la jungla de cristal, lo siento Más bien no es la jungla de cemento Donde salimos cada fin de evento tras evento Y unas madres lloran a todos los muertos Todas las madres lloran a los muertos Sobre todo a los hermanos que se fueron hace tiempo No es la jungla de cristal, Madrid es la jungla de cemento Algunos inventan que en su barrio hay que salir corriendo Algunos inventan que en su barrio hay que salir corriendo Otros estuvimos en el barrio y salimos corriendo Pero esto es algo que tampoco entiendo En la jungla de cemento nunca estuviste dentro En la jungla de cemento nunca estuve dentro Es 100% verdad, te lo doy por cierto Tú dijiste que de tu barrio saliste corriendo Porque estaban vendiendo KitKats gratis en el centro No, no es por eso, es por algo que despiertas Porque coges tu alarma y también se despierta Es en el momento en el que corres, te tiemblan las piernas Y te santigua una vez que has podido abrir tu puerta He podido abrir mi puerta, solo he abierto mi puerta Y no han entrado más que cerda Está diciendo que el tuero se despierta A las 5 de la mañana en Qatar Ya tenía las persianas abiertas Última Tienes una facilidad de vida Que no puedes hacer que ninguna la gente genere empatía Pero yo he estado en mil movidas Y si en la agresividad la adrenalina el miedo ni imaginas ¡Tiempo! Quedamos para la foto final, recordad Cuando terminé Lo tenemos jurado Dámelo en 3, 2, 1 Tenemos réplica En 3, 2, 1 Leyenda Yo no soy la leyenda, yo no tengo gracia Yo soy esa persona que te traumará la infancia Pero es que en ese motivo a mí tampoco me sacia Yo soy una leyenda, lo pelé en la funeraria A nadie se reía A pelé en la funeraria haciéndole fotos la espía Si tuviera el puesto no seguro entonces te lo cedería Es como ir a una entrevista de trabajo dos veces el mismo día Una vida aquí en el mismo día Una entrevista de trabajo y el jefe grado y juzgaría He oído una entrevista solo dos veces en mi vida y me ha sudado el huevo lo he puesto por eso lo regalaría Me ha sudado el huevo y seguía sumando huevas pero eso no es la buena nueva En noche vieja, en noche buena, me da igual tú lo que quieras El jefe no te quiere, el jefe quiere pagarte lo mínimo que pueda Pero por la mierda de sueldo me tiraría en una escalera La vida es dura igual que las aceras Una vez que muerdas una la segunda te la esperas Una vez que la muerdas ya has perdido los dientes Así que no tienes opción para encontrarte una siguiente Estás diciendo que en España sueldo es una mierda Por eso me voy a Reino Unido a buscar uno más fuerte Tú si quieres puedes vivir una fuerte Que eso es lo que te hace un hombre y es lo que hace tener fuerte Yo en mi vida hemos ido a hacer a siempre Yo tengo todos mis dientes que es algo muy importante Última Es importante tener todos tus dientes Dices que en el futuro eso te hace un chaval más fuerte A mí madurar no me ha hecho un chaval más fuerte Ganar más dinero no me ha quitado de ser un chaval corriente ¡Tiempo! ¡Jurado! En 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Canto!